qué onda mis carnales pues el fin de semana pasado fuimos al centro hacer unas compras y como el de paso nos quedaba este parque de san sebastián vimos que estaba una exposición del pip y pues decidimos bajarnos para pasar a aprobar lo que ya que nunca habíamos probado ya que nunca lo habíamos probado y pues quisimos compartir este vídeo con ustedes así que bienvenidos voy a bajarle un poco al audio de ambiente porque hay mucha música y nos vayan a meter copyright y el vídeo este lo vayan a eliminar así que va a estar bajito con un poco de música de fondo y pues ahí chequenlo y y y y y y ¡Gracias! 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 ¿Lo pedí sin espelio? Porque no sé si me voy a contar el espelio ¿Espeleón? ¿Espeleón? O sea, me dijo antes que era una especie de frijolito pero dije a qué hora que nos lo tenía listo ¿Quién va a ser la primera? ¡Escurio! ¡Gracias! Ay! Ay, no sé! Me da miedo No! Mucha exhaustiva V 다ισ Maria A бывar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!